¿Qué? ¿Qué? ¿Javi qué? ¿Javi? 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 Me siento un pro ahora ¿Javi? 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 Sí Voy a subir un video para YouTube Diciendo Switching to building plan Es que hay una pump ¿Dónde? Oh... Ya de aquí Está lo queijos Sonos Lleguían Están Más Están ¿Cuánto eran? ¿Y dónde estánabulando? Bueno, ¿te asustaste? Yo pensé que él te había disparado a ti, fuiste a tocar a dispararte a él. Yo a veces hago eso, me asusto y los mato. Yo, ¿eh? Mira aquí. Mira aquí. Espera, te déjame ver el mismo ese choc, Dios. Oh, toma. No mire ahí. Mira aquí. Espera, te déjame ver. ¿Vale? ¿Vale? ¿No hay que se te va de ver en la vida? Yo me voy a dejar de ver en la vida en la vida. Deja me voy a dejar de ver en la vida. Hey, ¿te vas a ver y no? No, veste al que me dijeron conrak. ¿Yo? ¿Y tú? Arroz con jamonilla ¿Y tú comiste? ¿Qué? ¿Y tú? Mmm Pregunta que si yo voy para allá ya me va a dar Shhh Shhh Ah no, 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 no You're gonna forget No, I'm gonna forget Ok Ponme, ponme, ponme Ponme, ponme ¿Qué te gusta de la idea? Black ops o pere Espera un momento Yo digo los dos porque en verdad Pero si tú le preguntas a mi novia y obligado te va a decir blanco Si me preguntan qué No, ha hecho ojalá Yo lo tengo en PlayStation 3 Bueno, lo tenía porque en PlayStation 3 son los días Y es de Yerali No, ojalá Si, tú me lo dijiste Tranquilo, mi novia es peor Allá se les vienen las cosas de cada rato Y después no los mites ¿Quién? I just said that's true What you're talking about, what you're talking about, damn For the first time you say it's true I'm kidding, baby, I'm kidding ¿Tiene gente contigo? ¿Sí tiene gente contigo? A mí no me gusta cuando las otras personas lutean Porque lutean bien mal Lutean como si tuvieran prisa No No Gente donde no lo veo vamos para entrar del bosque el bosque el puente dejemos que las son minas si 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 no no hay es otro 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 ella lo y y luego ella es creyendo de guay pero la verdad es que pero la verdad es que hay en en Wadi hay mucho en el canal de si a la montaña hay que ir aquí aquí se corre y hay que ir pero mira ¡Vente! 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 ¡Cúrame! ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás bellao? ¡Yo odio! ¡Yo odio a una persona que sí! ¡Yo odio a una persona que sí! ¡Dé Angeli! ¡No! ¡No, esto es el otro tipo! ¡Que a lo mejor tiene bandas! ¡Nos deACK! ¡No! ¡No has favorite bandas!? ¡Nos de género!? ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Nos de género! ¡No de género! ¡No, Dios! ¡Nos de género no! ¿Tienes bandas? Sí, tengo. Toma. Ya que parece que podemos ganar. ¿Que se ha ido pasando en el juego? ¿Por qué? Se ha ido antes de ganar conmigo. ¿De milagro? No, papá. ¿De milagro? Vámonos, porque aquí le he estado con nosotros. Pues claro, pero aquí le hemos estado conmigo. Pero es loco, Yohani. Tú sigues diciendo eso, pero... Hasta aquí le he estado conmigo. Faltan nueve personas y alguien está sin duda. ¿Cuánto... Cuánto monedero tú tienes? Porque tú me lo tiras. Cuánto monedero. No, yo no lo necesito. Espérate, ¿cuántos ladrillos tú tienes? ¿Qué pasa? Espérate que estoy backing up ¿Ves caminando y yendo para atrás? Construyendo y yendo para atrás Dale, dale, vamos a seguir para atrás Espérate, espérate Diablo, debimos de haber puesto una trampa Diablo, aquí hay más Está bien, está bien, vamos a escondernos Yo no tengo mis disculpas Dicho yo menos No No ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Qué! ¿Qué están hot?! ¿Qué peine esto? ¡Ese tipo está muerto! Sí, mata, mata la tormenta, mata 17 kills Este tipo va a ganar Yo también 17 kills Espérate como quieras Déjame poner